Esto tampoco puedo hacerlo Mi hip hop es lo único que tengo para ofrecerlo Yo canto cuando sale sol y cuando llueve Y salvadora estoy contento que me voy a ver con ustedes Este 17 de abril al fin Gracias a Delta Nueva De la gente de Mind Glowing You know it